Hola, Isabela. La situación política en Francia cada vez se pone más tensa frente a las legislativas anticipadas que el presidente francés Emmanuel Macron convocó para el domingo 30 de junio, es decir, el domingo de la próxima semana. En primer lugar, ¿por qué convocó a estas elecciones anticipadas? El 9 de junio, en las elecciones legislativas europeas, el partido de extrema derecha, el ex Frente Nacional, llamado el día de hoy Reagrupamiento Nacional, logró aplastar al partido gubernamental de Emmanuel Macron prácticamente con el doble de los votos. Así que, el partido hoy día en Francia, con el mayor peso, parece ser que es el reagrupamiento nacional. Esto, obviamente, le ha permitido al líder de este partido, un joven de 28 años, Jordan Bardella, de presionar al presidente Macron para adelantar las legislativas en Francia. ¿Qué va a suceder para el 30 de junio? Pues parece ser que hay dos fuerzas que se van a oponer. El partido republicano de Emmanuel Macron prácticamente ya desapareció, se esfumó, muchos abandonaron el partido, otros se unieron al reglamento nacional. Así que la gran fuerza para las legislativas es la extrema derecha. Pero frente a la extrema derecha es la izquierda el nuevo frente popular que reapareció prácticamente después de 90 años para enfrentarse a la extrema derecha. Pero el gran problema de la izquierda es que sus divisiones no le han permitido ponerse de acuerdo en un candidato común. Mélenchon, el líder de la Francia insunisa, parece ser el candidato ideal. Pero hay mucha oposición, así que la izquierda se enfrenta desunida a una extrema derecha muy consolidada.